Diego Jiménez, Máster 35-39 Workout 2 Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. 21 22 23 24 26 27 29 29 30 10 más 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 41 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Due! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Última! ¡Fuerte! ¡Entro rápido! ¡Vale! 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 ¡Cuántos! ¡Vale! Cuadrita de 20, eh! ¡Qué duro! ¡Qué largo! ¡Cuántos furpies, tío! ¡Diez! ¡Las medidas, no! ¿Y aquí? ¡Carajo! ¿Aquí quiere más para allá? ¡Más para adelante! ¡Más! 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 ¡Que llega aquí en la línea! ¡No! ¡Más para adelante y para allá! ¡Eso! ¡Ah, vale! ¡La línea! ¡Ya ahí, te traes! ¡Las aquí! ¡Las aquí! ¡Tú lo tienes ahí ¡Sí, sí! luego a la otra vale, ya está, algo más? no, hasta luego